¡Hey! Bienvenidos a un episodio de Fallow 3 con Mr. Satan. Vale, me parece que por aquí ya no podemos pasar. Vale, nada. Vale, no sé cómo me hace el té en el episodio anterior esto, la verdad. A ver, dardo, a ver que aquí, bueno, me dice de pistola, nada, eso no podemos abrirlo. Pues había otro túnel, ¿no? ¿Qué conseguimos ver? Había dos, como dos, ¿no? No sé si lo recordáis, la verdad. Bueno, ahora, pues volvamos a ver por aquí que no hay nada. Bueno, vamos a ver otra respuesta, acaso. Que no me fío mucho. No, vale, no podemos pasar. No, 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 vale. Pues así que... Marchémonos de aquí ya, no. A ver, venga, por aquí vamos. Es que... Yo me esperaba algo más, por ejemplo, en esta zona, la verdad. No, por ejemplo, cuando he visto esto que había ahí ya... Eh, piedras y esto, como un túnel... No, cueva, mejor dicho. Pues ya no me he generado una cueva, cueva, ¿no? Esa... Porquería de... Cuevecita, de nada. De nada. Es decir... Claramente. A ver... Aquí hemos mirado... Es hora de que discutamos cuestiones más importantes. Vamos a ver esto... Para el que perra un bitín de... Residencia. De salud... De salud. A ver, venga, a ver... Aquí ya hemos mirado también, es verdad. ¿Me he soportado? Porque... Ah, venga, vale. Ah, venga, vale. Pues... A ver... Ah, sí. No, es verdad que aquí... Ah, era donde habíamos leído... La nota esta del... Del gas. Se me había olvidado ya, hombre. Sí. A ver... Pues... Pues... Hablamos de aquí, que parece ser... Que ya no hay más... Más cosas que... Que podamos hacer por aquí. Aunque... Maximonos, ¿no? De... De... De este sitio. Tenga, a ver... Por aquí no... Por aquí no... Por aquí hemos mirado, sí. Pero vamos a mirar por aquí a ver... Nada... Por aquí a ver... A ver... Por aquí no... Por aquí no... Por aquí no... Por aquí no... Sí, sí, sí. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Por aquí hemos mirado si no... Esa caja... Esa caja de... Minas estaría llena... ¿Vale? Esto... Esto... Usar yo... ¿Vale? Ehhh... Ehhh... no es muy difícil, tenemos que tener por lo menos alguna contraseña para poder utilizar el ordenador, no se si podemos mejorar algunas mas de estas, no, vale, pues voy a quitar esta en la baja automática, vale, pues creo que ya no podremos hacer nada más, yo diría que ya nada, así que, nada, espera, y esta caja creo que no hemos mirado, vamos aquí, no, no hemos mirado, no hay nada, pues ahora sí, marchemos de aquí, que ya hemos mirado todo, claro, por aquí había una puerta que no, que no estaba cerrado, no se que, ya no lo vimos, por aquí había sido donde hemos subido, por aquí ya hemos mirado también, y hemos bajado, si, si, por donde hemos venido, vale, pues marchemos ya de aquí, no, el refugio 106, vale, a ver, no estaba esto, para, joder, no estaba, donde las escaleras estas, están por aquí, no se, igual eran estas, eh, no se, no, pues por aquí hemos estado, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, vale, sigamos, venga, marchémonos, venga, marchémonos y ya, de este, eh, del refugio, y sigamos ya, sigamos ya, sigamos explorando, eh, el yermo, nuestro querido, querido, querido yermo, vale, es que parece ser que eso creo yo que es una teoría que con el gas pues pensar que que al tener solo media hora el encendido para que ya se haga y esto pues se les controló y me va a tener media hora pues lo tuvieron más y les pasó todo esto o si no en ese intervalo de media hora pensaron que lo tendrían bien que la cantidad y eso del gas que echarían en esa media hora pensó que sería la cantidad la cantidad la adecuada y claro se pasaron con sólo poco que hemos leído así para la próxima vez así que vayamos que hagamos exploración y queramos y queramos y eso yo gracias a dios agua no me queda tienes que darme agua hola palmo entonces claro aquí tienes un poco de agua dar una botella de agua me acabas de salvar la vida no lo olvidaré todavía no puedo viajar pero pronto estaré restablecido gracias a ti nunca pensé que un extraño me ayudaría en el yermo todavía no puedo viajar pero pronto estaré restablecido gracias a ti nunca pensé que un extraño me ayudaría en el yermo ven canning interesante supongo que bueno supongo que igual en algún futuro nos lo volveremos a encontrar por aquí por el yermo me imagino que luego igual no no es así ya si nunca se sabe bueno 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 A la cabeza, venga. ahora me voy a utilizar un jet acá uno menos tengo así que no me parece que nada, repérenlo venga, tengamos ya otra vez el rifle de plasma de láser eso el rifle de láser, venga sigamos explorando el yermo sigamos explorando el yermo y sigamos ayudando a la pobre gente que nos vamos encontrando por el camino vale, el metro aquí, aquí vacío, vale eh creo que, piloto luminoso bueno, un sitio nuevo descubierto a ver si no estamos mirando ahora mismo hasta allá, vale a ver que por aquí hay otro ojobot que tiene que la ver con confianza y fe, para que con ella ahora si destruido por aquí por aquí pasa a otra que tiene una pura tapiada de perlas, oye de perlas, oye joder venga 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 venga, pues vamos explorando en el exten... en el... joder en el extenso yermo venga venga, a ver que no... que no se os olvide activar la campanita cuando os suscribáis al canal que aparecerá al lado del botón suscrito pero ahora que youtube os den mis notificaciones que de cada vez que suba un vídeo al canal por como... como ahora está youtube últimamente un poquito mal que anda que no... notifica todos los vídeos de todos canales no... de todos suscriptores de todos canales que están suscritos pues seguidme en twitter que os lo dejaré en la descripción porque me podéis seguir y así para que podáis también así enteraros mejor de... de cuando suba... vídeos... al canal para que... para que no... os lo perdáis y para que os resulte... más fácil poder ver... mis... queridos... vídeos no... 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 vamos a... comer un poquitín ahí... ahí está... venga... ahora... el antepetil destruido es muerto... es muerto... venga... venga... atención... venga... venga... ya está... venga... ya está... aquí... hasta... vale... venga... aquí hay otro... vamos a... intermejorar... algún arma... a ver... a ver... a ver... a ver... vale... Pero ahí hay otro ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué pudiente de explosión ha habido ahí, eh? Coño, que creo el de abajo, que está por aquí Mi caso, oye Aquí está Venga A ver, aparte que el cuerpo, vale Así Venga, así ya no fallará Venga Bueno, aquí está el cadáver este Coño, a ver si... No sé si tenemos más comida, eh No, vale Vamos a intentar aguantar así Vale, no vamos a poder aguantar Venga, venga Venga, uno menos Ahí está, por cierto Aquí, vale Venga Venga, no menos Venga Venga Vamos a ir, venga Venga Vale, lo han mandado, bien Bien, entonces bien Pensaba que eran los del enclave Venga, por aquí arriba no hay nada, ¿no? No, vale Venga, si vamos Vamos Venga Son tocadores, vale Ah, uno menos Y eso que a este Venga Venga A ver Y mierda, he cogido cerveza Aquí no es Sin quererlo Aquí no es, vale Aquí no es, vale Aquí, vale Vale Vale, vamos a mejorar el beta Y verlo Que me he cogido dos Venga, así Vale A ver, el cuarto campo de video En honor a, no sé qué A En honor a For For Damn Flash Interesante Interesante Venga, otro bote de béisbol Otro más Vale 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 Pero aquí tenemos que ir Así que Bueno, ya estamos aquí de vuelta Vamos a hacer la Misión De moira La de guiada De supervivencia Venga Vamos a Utilizar Un mes X Un jet Y un Zico A ver Vamos a Matar este A ver Pues Un mmm Un Vamos a Utilizar Una bunca Colo Quantum Ahora Al Ahí 해� Es 네 Es ahora, uno menos aquí hay uno y aquí otro vamos a utilizar un rastekings, a ver un bitín de agua para poder recuperar la luz sin tener que gastar comida, ni comida, ni estimulante, estimulante principalmente para no tener que que gastar vale, uno motor ha hecho menos venga otro menos así con esto por aquí había otra joder, en serio en serio en serio, no creo que ni le damos ni con esto ni con el para este ahora a ver, esa de regalo son por aquí hay coño, ahora joder, mira la tabla oye son por aquí hay un abrigado no, este, mira, unos juegos tienen clave vamos a destruirlo ahora, uno menos vale, aquí es venga, entremos a ver vale, vamos a ponernos palo este que no me acuerdo ahora el nombre palo de repelente eso venga a ver la interna ahora, sí no sé por qué pero se apaga sola la interna del del pit boy vale todavía nos queda el opcional creo que ya hemos comprado todo el obligatorio sí, todavía queda el opcional probar el repelente en siete ratas topo más es que lo probamos ¿no? a ver no, nada venga aquí, aquí bien venga, vacío bloqueado por ahí venga la mano venga venga pues que he jugado un rifle de asalto vamos a arreglarlo bueno, mejorarlo como queréis decirlo vamos a mirar por aquí en esta habitación a ver qué hay a ver si hay algo que podemos coger que nos interese claramente nada vale nada vale pues no 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 nada vale nada pues nada no asi no sobra para que haber nada por aqui tampoco nada bien y vamos a la vuelta que me ha sido eso una torreta oye a ver bien vamos a utilizar el placer venga vale vamos a ponerlo esta vez el palo referente a ver venga a ver vale pues ahora vamos a tener que con cuidado por las minas vale vamos a utilizar el rifle de láser para matar al tío si de allí haga uno menos vale y vamos a recargar y vamos a ponernos palo referente por si acaso por si encontramos mas eh ratastopo asi vale a ver ah si la escopeta vale vamos a mejorarla o arreglarla como querais decirlo vale 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 vamos a tener en principio igual mejor ya el rifle láser por esto venga A la 1 menos Venga Venga Otro menos, bien A ver Vamos a mejorar un par de armas A ver A ver que más armas tenemos Así, vale Vamos a mirar un poco por aquí, a ver Vamos a dar un poquitín para poder recuperarse la luz Ahora, bien, todo esto lo queremos Así que bien Ahora sí Más dardos Bien, así Vacío A ver que más Podemos coger Así Vale, vacío En un rifle de asalto Bien, vamos a mejorar Como quieras decirlo Por lo menos un par de ellos Así Vacío, vale Vacío A ver, esta lado que hay aquí No hay nada No hay nada No hay nada Vale, no hay nada No hay nada Vale, vamos a ver para aquí Vale, no está querida venir aquí a mirar No hay nada No hay nada Ahora lo ha destruido Me gusta destruir eso, la verdad Vale Vale Y por aquí Vamos a ir con cuidado por esto mismo Por lo menos A ver Voy a poner para que eso ya El palo repelente No hay nada más Así que Sin más Vale Venga Así, uno menos A ver Vale Pero ya está el opcional Completado también Mira Mira como Aquí Como podéis verlo Ya está El opcional Completado Ahora solo queda Volver A Moira Por lo que estamos aquí Vamos a A terminar A terminar De explorar Venga A ver A ver Por aquí A ver 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 Cojamos Equipémonos con Riffre Láser Así Venga A la cabeza Venga Venga Coño unos menos Venga 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 Ya está Venga No hay otro menor A ver A ver Aquí Pongámonos El paro Repelente Ah no Eso no quiere Coger Tío Quiere coger La carne De ratatopo Aquí Vamos a ver Por aquí A ver Que hay Vale Vamos a ver Vamos a ir Primero Por donde La puerta Que hemos abierto Ahí En medio De la batalla A ver Que hay No lo he hecho Nada Vale Un pute Que primero Que cogeré Todo Porque Lo que se le Suele haber Ahí Es Cosas De Como Como se llama El juego De drogas Y Agua purificada O agua sucia O Estimulante Así que Pues no Solo coger Lo que hay En las En las En las En las botiquas De pronuncias Auxilio Sin mirar La verdad La verdad Es una Estación Así Vale Vale Pues vayamos A Sigamos El camino ¿No? A ver Por aquí A ver Que hay No Otra Rata Tampoco Póndamelo Venga ¿Por qué Te pensé Que estaba Muerta La verdad Sí A ver Que hay Por aquí Abre El puerto A ver A ver Por el puerto Una vez Aquí Aquí Desatacado Nada Deshasta 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 Cado No me sale A ver Como es Deshasta Cado Pues eso Coño Joder Que puto Estoy Eh Vamos a ver Por aquí A ver Que hay Nada Vale Así A ver Que más Hay por aquí A ver A ver Que podemos Coger Que nos interese Claramente Así Así Vale Frenamos Por aquí Vamos a dar Por aquí A ver Que hay Abre El puerto Venga Bueno Ya estamos Aquí De vuelta Y ahora Vamos a Donde Moira A ver Venga Tiro el cambio No Mierda Yo no No quería Haberme Caído Vale Un centauro Ahora Bien Perfecto Venga 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 Vale En serio Otro centauro Ah no Coño Eso me parece un centauro Oye Vale Vamos a Seguir Explorando Un poquitín Esta casa A ver Puerta Casa Unifamilidad Vamos a entrar A ver Para ver Para ver Que hay Que hay Que hay Plátano Luminoso Vale Aquí Hay Hay goteras Por que Ser Vale Vamos a mirar A A la Pronto De arriba Pasear A Mufi Recoger Pedido De la Frutería Leer Un poema En la Cama De los Niños Modo Sule Doméstica Unidad Pasear A Mufi Estima Acaba De activar Unidad Se Este Vale Lo sigue O no Por eso Ha ido Un poquitín Para Salud Si Justamente Quiere entrecasa Por uno Ahora Tengo Que Estar Contigo Por Dios Venga Joder Tío Ahora No No te Puedas Por aquí Por aquí Vale No hay Esto Oye Vale No hay Por aquí Vamos a utilizar Un Mate X No No En serio No me lo creo Oye No me lo recomiendo Porque estoy viendo Que Que nos vamos A morir Un jet Aquí Venga A ver Vale Tiene munición Oye Oye Es confusible Me trae 10 milímetros Venga No Venga Y Ah Oye Están Están A punta De morir Apuntito Venga A ver Venga 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 Bueno, vamos a utilizar El gordo En serio, no lo hemos matado Tío, hiceremos igual, eh, sin matarle Venga 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 Coño, que nos va a matar Incima aquí hay otro, mando analices, oye Incima hay otro, ¿en serio? Tío Venga, a ver A ver A ver qué hay por aquí A ver, no tenemos ese de una santa vez Tío, es que... Que salto ha pegado Vale Vamos a intentar mejorar un arma No sé Bueno, aquí dejamos este... Bueno, un poquito más Un par de minutos más igual Y voy a dejar aquí el capítulo, la verdad Vamos a estirar un par de minutos más Mucho uno más Que no quiero hacerlo mucho más largo Vale 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 No, si no hay que hacer un arma 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 además ha salido una explosión bueno aquí dejamos este capítulo por hoy suscribiros hasta like y compartir hasta la próxima